Katia de Artíguez es una destacada periodista. Esta mañana está en cabina. Platico con ella. Gabo Libros, Arte y Café, presenta La Entrevista con Emanuel Sivilla. La Entrevista. Katia ha sido conductora en TV Azteca, en Televisa, columnista, reportera, activista de derechos humanos y otras muchas cosas. Gracias. Me da muchísimo gusto recibirte en cabina, Katia. Bienvenida. Muchísimas gracias a ti, Emanuel. Estoy muy contenta de estar aquí, muy conmovida de estar en un proyecto informativo que lleva tantos años y que hace tanto bien a tantas personas. Y que esté en contacto directo con el ciudadano, la ciudadana. Yo creo que hay pocos proyectos como estos en el país. Entonces me siento muy contenta de estar hoy contigo. Gracias. En últimas fechas, en los últimos años, has iniciado un nuevo proyecto que se llama Yo también, de la que eres presidenta. Cuéntanos de esto. Pues yo soy periodista, llevo 30 años ya de ser periodista, de ser reportera. Y la vida me cambió cuando tuve hace casi 18 a un hijo con síndrome de Down, Alan. Y poco a poco me fui dedicando más al tema de derechos humanos, de no discriminación, de derechos de personas con discapacidad. Y fundé una asociación en el 2010 con mi papá en la que empezamos a trabajar del tema hasta que me uní con Bárbara Anderson, otra periodista. Y dijimos, ¿qué hacemos, qué hacemos? Y si hacemos periodismo, te lo juro que fue así. ¿No? O sea, pensamos en hacer muchas cosas, cabildeo hemos hecho, trabajado por temas educativos, pero finalmente decidimos apostar, pues, por lo que veníamos haciendo desde hace mucho tiempo, que era acercar el tema vía periodismo, vía la información sobre esta minoría, la más grande de México, las personas con discapacidad, a un mayor número de personas. ¿Son ignoradas esta minoría? Sí, son ignoradas, son invisibilizadas, son discriminadas. Como, o sea, vemos a personas con discapacidad motriz, sobre todo, pero de 10 discapacidades, 7 son invisibles, o sea, no se ven. Pueden ser personas con autismo, personas con discapacidad psicosocial. Entonces, sí, son ignoradas, son discriminadas de manera constante. Y también se les ve como personas enfermas, que no lo son, ¿no? Son personas con una condición de vida distinta y no se les toma en cuenta para muchas cosas. ¿Por qué crees tú que se da este fenómeno? ¿Por qué crees tú que se les ignora? ¿Es un tema de falta de información, falta de conocimiento, o porque no está uno en el caso? Por todo eso, pero también por miedo, porque no sabes cómo acercarte, por una cuestión cultural también, Emanuel. No sé tú, pero yo crecí, tengo 50 años, mi mamá, cuando yo veía a una persona con discapacidad, cuando era niña, me daba un codazo, me decía, no volví a saber. Y lo que yo digo ahora es, sí, volteemos a ver. Hay que acercarnos, hay que preguntar, hay que incluir. Si estamos hablando de una sociedad para todos y para todas, si estamos hablando de que todos tenemos derecho de ir a la escuela, todos y todas son todos y todas, ¿no? Entonces, sí hay un factor también de miedo y de ignorancia de una cosa muy importante, que ahora que vivimos cada vez más años por cuestiones médicas, porque hemos avanzado mucho en temas de salud y de bienestar, todos vamos a tener una discapacidad en los últimos años de nuestra vida. Y eso no es terrible, y no es una maldición. Lo que sí está mal, y tenemos que combatir desde ahora, es la discriminación y la exclusión. ¿Las autoridades han estado a la altura? No, aunque hemos ido avanzando. Mira, es un cambio cultural, ¿no? O sea, pensábamos antes, aunque muchos políticos y gobernadores siguen pensando eso, que el tema de la discapacidad era una cuestión individual o de la familia, donde se tenían que, pues, médicamente contribuir a que esas personas, pues, estuvieran a la altura de las personas que caminamos, hablamos. Lo que plantea ahora un nuevo movimiento de derechos humanos mundial, que además nació en México, gracias a Gilberto Rincón Gallardo, este luchador enorme de izquierda. Lo recordamos, claro. Que fue candidato presidencial en el 94, que estuvo preso en Lecumberri, en fin, una persona increíble. Una convención que México propuso al mundo, gracias a Gilberto Rincón Gallardo, la nueva forma de entender la discapacidad, es que es la sociedad la que tiene que cambiar. Somos todos los que tenemos que cambiar. Para que, si pensamos en cualquier producto, lo que sea que la persona que nos esté escuchando haga, ya sea, no sé, vender una torta y tener un puesto, ¿no? ¿Le puede vender a personas con discapacidad o no? Si uno tiene una escuela, ¿puede atender a personas con discapacidad o no? ¿O qué necesitamos cambiar nosotros para de veras incluir a todas las personas? Y, bueno, eso les falta mucho a las políticas. Dices tú, es un tema de la sociedad, pero también es un tema de los gobiernos. Claro. Que tendrían que generar las condiciones. Sí, 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 y poner las reglas y gobernar en serio para todos. ¿Por qué no les interesa a los gobernantes atender a esta minoría cuando los vemos atendiendo a otras? Y que les preocupan más y a las que les tienen miedo a veces hasta eso pareciera, ¿no? Sí, sí. Pues yo creo que porque sale un poco más caro también, por un lado. Porque tú no puedes, por decreto, decir, sí, ya todos los niños a la escuela, ¿no? Niños y niñas a la escuela. Tienes que crear las condiciones para que sea. Tú no puedes pedirle a un chavito que usa una silla de ruedas o chavita que vaya a una escuela que no es accesible y que no tiene un baño para él o para ella, ¿no? Entonces es mucho más fácil excluir. Cuando hay escuelas que apenas tienen baños. Cuando hay escuelas que apenas. ¿Quién sabe qué circunstancia? Exactamente. Pero también tenemos que capacitar a todos los maestros y las maestras. ¿Por qué no lo hacen? Yo creo que por un lado porque tampoco se han dado cuenta del enorme poder que tienen las personas con discapacidad. Es algo que yo constantemente les digo a los políticos. Mira, te voy a decir algunas cifras. Hay 20 millones de personas con discapacidad en México. 20 millones. 16.5% de la población. Y eso deberíamos multiplicarlo por 4. Porque la discapacidad afecta a todo el núcleo familiar. Determina dónde vives, a qué escuela vas, cuántas horas puede trabajar o no puede trabajar la mamá o el papá por dedicarse a temas de cuidado. En Tabasco son 413.069 personas con discapacidad, si no me equivoco. Y eso debemos multiplicarlo por 4. En realidad todos estamos muy cercanos a la discapacidad, pero por un tema que creemos que no todo el mundo tenemos los mismos derechos. Que pensamos todavía que necesitamos hacer otras cosas o que nos hacen pensar de manera cultural. Yo hablo con muchas mamás y papás que, sobre todo si no tienen tantos recursos, dicen, no, pues es que mi hijo no puede ir a la escuela. No, sí puede y debe y tienes que luchar, porque así sea. Pero también tener un hijo con discapacidad es cansado, porque implica mucho más trabajo. Un desgaste enorme, porque son 7 días a la semana, 365 días al año. 24 horas al día, así es. Y también dependiendo, perdón, Katia, de la discapacidad, es la complejidad, ¿no? Claro, sí, porque también eso yo te decía, es la principal minoría del mundo y de México. Pero también es una minoría muy diversa, ¿no? Hay personas que tienen discapacidad visual, hay personas que tienen discapacidad auditiva, hay personas que tienen discapacidad intelectual, como mi hijo, hay personas que tienen discapacidad psicosocial, que son personas que necesitan temas, por ejemplo, psiquiátricos, etc. Hay personas con neurodiversidad, es decir, con autismo o algún otro tipo de neurodiversidad. Y hay personas con discapacidad múltiple, es decir, que tienen varias de estas conectadas y que muchas veces algunos de ellos dependen, pero por completo, de otra persona para sobrevivir, porque necesitan que les cambien el pañal, pero que les den de comer. Pero, por ejemplo, yo siempre cito a Daniel Roblesaro, que es columnista, y yo también, es un enorme activista tapatío. Él vive con parálisis cerebral, es una persona con mucha dependencia. Su cabeza está intacta, él no tiene una discapacidad intelectual, ¿no? No tiene un reto para comunicar nada. Pero se comunica y nos escribe sus columnas, para yo también, pues de manera muy lenta, marcando letra por letra en un comunicador que tiene, ¿sabes? Entonces, sus testimonios son muy valiosos. Él ha ido a la conferencia mañanera con López Obrador y ha logrado lo que muchos activistas no hemos logrado en todo este sexenio con su presencia. Pero, obviamente, necesita de muchos más apoyos. Ya he hecho todo un tema en Tabasco, ahora en la Ciudad de México, y ojalá sea a nivel nacional, de que haya cambiadores universales en los baños públicos. Porque él, por ejemplo, que es un joven, pues que tendrá, Daniel, no sé, treinta y tantos años, ¿no? Si él necesita viajar y se quiere cambiar el pañal, ¿no? En un baño público, ¿cómo lo hace, Emmanuel? ¿Cómo te lo imaginas? Complicado. En el suelo. Sí, sí. De manera muy, pues, insalubre, ¿no? Entonces, tenemos que pensar desde la estructura de los baños para todos, de las calles para todos. ¿Por qué los políticos tienden a evitar la discapacidad? Pues, mira, yo creo que por una enorme ignorancia, por un lado, y también por este tema de que la discapacidad sigue siendo pensado como una loza del pipi, y la que te cae en la espalda, ¿ya sabes? Sí, claro. Cuando, porque sí es dura. Porque sí, mi exocia, Bárbara Anderson, tiene esta frase que se me hace muy buena, que dice que a veces es como escalar un Everest en chanclas, ¿no? Es difícil, es pesado, es duro. Solo quien lo vive, lo entiende. Quien lo vive. Por lo menos lo alcanza a entender, ¿no? Sí, sí, creo que es mucho más, claro, lo entiende. Porque se ha hablado mucho, pero, pues, en una plática, oiga, la gente no está en el día a día con esta persona con discapacidad acompañándole, ¿no? Pero muchos sí están. Lo que pasa es que pensamos que es un tema nuestro y no es un tema social. Ahí este es el reto. Si todas las personas que nos estén escuchando ahorita, por ejemplo, se pusieran un chip y yo les pidiera y tú les pidieras, por favor, a partir de ahora, cualquier lugar que ustedes detenten que es inaccesible para una persona con discapacidad motriz en silla de ruedas, vamos a detectarlo y vamos a quejarnos ante el ayuntamiento de Villahermosa, ¿qué pasaría, Emanuel? Lloverían quejas, pero no pensamos que todo debe ser accesible para que todos podamos caminar por las mismas calles. Hasta ignoramos cuando estamos viendo que alguien se estaciona en un lugar para personas con discapacidad, que tengan la preferencia. Nos podemos molestar, podemos decir, ¿qué ignorantes? Pero hasta ahí no llegamos a más, no nos bajamos y reportamos, oiga, alguien se estacionó en un sitio donde no debe. Esto es, nos lavamos las manos, nos afamos fácilmente. Sí, 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 porque también decimos, no, pues es que nunca los usan, es que no salen, pero entonces es un círculo vicioso, ¿sabes? No salen las personas con discapacidad porque luego salen y no encuentran lugares donde suben. Claro. Allí estaba platicando con un activista, Cecilia, no me acuerdo ahorita de su apellido, que vende flores, que tiene un puesto en el mercado, ahorita te voy a decir, frente a la catedral, es un activista de personas con discapacidad. En el mercado de las flores. En el mercado de las flores, exacto. Y me contaba algo que yo he escuchado en muchas partes, incluso en la Ciudad de México, el enorme problema que tienen para moverse, Emanuel, ¿no? Porque dices, no, qué, a ver, transporte público, pues no es accesible, ok, y en hora pico, pues menos, y el chofer del camión no se va a bajar para ayudarte a subir tu silla de ruedas, bueno, taxi. Luego tampoco los taxis se quieren parar. Y entonces, ¿cómo haces para romper este círculo pobreza-discapacidad? ¿Cómo lo rompes? No hay empatía. No hay empatía, no hay, sí, no hay empatía, por un lado, no hay compromiso, tampoco nos hacemos corresponsables. Por ejemplo, yo siempre le digo a todas las personas que me escuchan, que me preguntan, ¿qué puedo hacer yo por la discapacidad? Le digo, siempre construye accesible. Aunque sea una casa de muñecas para tu hija, nieta, o que vas a regalar, tenemos que cambiar este chip social. El derecho llave es la accesibilidad, y la accesibilidad física, pero también a la información. Los gobiernos siguen informando de manera inaccesible para gran parte de la comunidad sorda que necesita lengua de señas mexicana, por ejemplo. Aún en emergencias, durante el COVID, fue hasta que hubo amparos de la comunidad sorda que empezaron a meter el recuadro en lengua de señas. Constantemente nos informa, por ejemplo, las personas ciegas leen mediante un lector de pantalla y seguimos teniendo páginas web de gobierno inaccesibles, hasta el SAT. Fíjate, el Servicio de Administración Tributaria se me hace muy... es increíble. En México ponemos trabas para que las personas con discapacidad paguen sus impuestos, porque la página del SAT, donde damos nuestros impuestos, no es accesible. Solo el 1% de las páginas web son accesibles. Entonces, en el mundo, es algo que vamos a tener que cambiar poco a poco. Las 8 con 49, Cate de Artigues, una periodista, decía yo, destacada, exitosa, columnista política, que de pronto da un giro en su profesión. Se arrepiente de ello. ¿Qué ha sido toda esta experiencia? Exitosa periodista, política, con información, que ponía el dedo en la llaga, que era reconocida o es reconocida, pero en el tema de la política, conductora en televisoras importantes a nivel nacional, ha estado prácticamente en los principales diarios de circulación nacional, en fin. Y llega un día en que dice Katia, pues le doy un giro a esto. ¿Ha valido la pena? Ay, sí, sí ha valido la pena, pero es complicado. O sea, creo que te decía yo el otro día que nunca antes había trabajado tanto en mi vida. Cuando escribía sobre política y criticaba a los políticos y los conocía a todos y los entrevistaba, cualquier cosa que decía, todo el mundo comentaba. Y ahora, pues estoy picando piedra, ¿no? Y hay veces en que hay cosas inauditas que pasan, que denuncio y grito y pongo, ¿no? Y no tengo la misma atención que antes tenía, pero sé que estoy contribuyendo a hacer un cambio. Esto es mucho más difícil que... Mucho más. Lo que hacías en el tema político. Mucho más. Y que de pronto, bueno, tus editoriales y todo esto que presentabas, que calaban y sacudían. Sí. Ahora hablar de discapacidad implica todavía un trabajo mucho mayor. Sí, sí. Por ejemplo, mi familia me recuerda que antes, cuando le decía antes, que era yo muy famosa, cada vez que era mi cumpleaños se llenaba mi casa de arreglos de flores, ¿no? De políticos y medios y todo que me mandan. Y ahora no, ¿no? Sin embargo, creo que estoy haciendo cosas que valen la pena. Claro. Y si me apuras, yo sí creo que es como mi misión de vida. Y que por algo llegó Alan a mi vida y eso es lo que yo quiero hacer. Si puedo dejar, aunque suene romántico y cursi, discúlpenme, escuchas a telereportaje, videoescuchas, pero sí es lo que quiero hacer. Estoy trabajando también por mi hijo y estoy trabajando por mí misma en un futuro. Claro. Y estoy trabajando por todos porque, de nuevo, todos vamos hacia la discapacidad. Y hay argumentos económicos, ¿eh? Hay argumentos de todo tipo. O sea, si tú construyes algo accesible ahora, no te cuesta más porque es desde un principio que lo planeas. Si después lo quieres hacer accesible, ¡zas! Treinta por ciento más te cuesta. Hasta económicamente es mucho más inteligente hacerlo así. Ocho de la mañana con cincuenta y seis minutos. Ha valido la pena. Y ahora te dedicas a esto de lleno. Escribes y haces periodismo con este tema de la discapacidad. Si tienes un portal, cuéntanos de este portal. Se llama Yo También Discapacidad con todas sus letras. Lo encuentran en yo también punto MX. Y hacemos eso, periodismo del tema. Cada día subimos entre cinco y seis notas al respecto de la discapacidad. Todo tema puede ser visto con ojos de discapacidad siempre y cuando tenga que ver con personas. Y por supuesto que las elecciones las tenemos que ver con ojos de discapacidad. Todas las noticias tienen que ver con temas de discapacidad. Todo puede ser una nota sobre discapacidad. Y lo probamos en Yo También Todos los Días. Y entonces tenemos, por ejemplo, un noticiario que hacemos pequeño, cinco notas de manera accesible a la semana. No sobre discapacidad, sino las notas más importantes que nosotros consideramos. Lo hacemos la mitad de la pantalla con un intérprete en lengua de señas, subtitulado. Y lo mandamos a distintos alianzas. El Canal 11, nuestras mismas redes sociales, informamos en emergencias, por ejemplo, con Guerrero, en el huracán Notis, con esta perspectiva de discapacidad. Porque la discapacidad es transversal. Es una palabra dominguera que quiere decir que no tienes que ver en todos lados, ¿no? Hay mujeres con discapacidad que además, por ser mujeres, tienen más discriminación por el solo hecho de ser mujeres. Pero hay indígenas con discapacidad. Pero hay de la comunidad LGBT con discapacidad. Hay de todo con discapacidad. De todas las edades, en todas las clases sociales. Porque está en todos lados. Está en todos lados. Nadie se puede librar de. Nadie se puede librar de. Entonces, lo cubrimos desde el punto de vista político. Y claro que hacemos columnas políticas. Tenemos columnistas con discapacidad y sin discapacidad que hablan de eso. Somos un medio de nicho chiquito, pero estoy muy orgullosa de lo que hemos logrado, la verdad. Cubrimos entretenimiento con ojos de discapacidad. Acaba de anunciar Marvel, por ejemplo, que apenas van a tener a su primer protagonista con discapacidad. Además, interpretada por una actriz con discapacidad. Cubrimos emergencias con ojos de discapacidad. Cubrimos cultura con ojos de discapacidad. Todo se puede ver desde ese ángulo. Las 8 de la mañana con 58 minutos. La verdad que interesante. Platicábamos en días anteriores, Katia y yo. Y nos invitaba a cerrar filas en torno a este tema. Hacer una alianza con Telerreportaje XCBT sobre este segmento de discapacidad. Y por supuesto que hemos dicho, sí, yo también. Ah, qué bonito. Telerreportaje dice, yo también. XCBT dice, yo también. Vamos a hablar de esta alianza. Yo también. Telerreportaje XCBT. Nos sumamos a este esfuerzo que se hace para visibilizar este tema de la discapacidad tan importante. En estos momentos vamos a firmar esta alianza entre yo también y Telerreportaje XCBT. Katia de Artigues, la periodista como presidente de esta asociación civil y un servidor como director general de Grupo Telerreportaje. Katia, si nos quieres compartir, por favor. Bueno, aquí leo. 19 de febrero de 2024. Es decir, hoy si quieres, leemos uno y uno. ¿Te parece bien? Ah, no. Si quieres. Yo lo leo. Alianza XCBT Telerreportaje y yo también. Hoy 19 de febrero. Estamos emocionados de anunciar una alianza entre yo también y XCBT Telerreportaje. que reafirmará a este programa, Telerreportaje, como uno comprometido con la inclusión de todas las personas. Las personas con discapacidad son el 15% de toda la población, según la Organización de Naciones Unidas. Representan la minoría más grande del mundo. En México, el Censo 2020 reveló que hay más de 20 millones de personas con discapacidad en el país, el 16.5% de la población. En nuestro estado, Tabasco, la incidencia es mayor, 17.1% de las personas que viven aquí. Es decir, hay 413.069 tabasqueños o tabasqueñas que tienen alguna discapacidad, limitación o condición mental. La discapacidad de uno o una de las integrantes de la familia afectan a toda esta porque contribuyen a la decisión de dónde viven las familias, si trabajan o no, cuántas horas, si estudian, si salen de vacaciones y a dónde. Esta cifra hay que multiplicarla al menos por cuatro. Entonces, hay 1.652.276 personas en Tabasco, 1.6 millones, que tienen un familiar con discapacidad, que viven en su casa con una persona con discapacidad. A partir de hoy, Telereportaje inicia esta alianza con Yo También, un portal único a nivel latinoamericano que hace periodismo y materiales de comunicación para visibilizar a las personas con discapacidad como ciudadanos, ciudadanas, como personas con derechos. Nos comprometemos a tres cosas. Uno, a partir de este anuncio, Telereportaje compartirá con ustedes notas que retomará de Yo También que visibilizan a personas con discapacidad, y ojalá algunas de ellas sean de Tabasco también. Dos, Yo También dará una capacitación a nuestro equipo en XEBT Telereportaje para darnos más herramientas sobre cómo comunicar sobre discapacidad. Y tres, este es un año electoral y en Tabasco votaremos por un nuevo gobernador o gobernadora. XEBT Telereportaje ha aceptado ser medio aliado del proyecto Yo También Voto 2024 en Tabasco para entrevistar y difundir entrevistas que haremos a estas personas con un cuestionario que hará Yo También con el apoyo de organizaciones tabasqueñas que trabajan con y para personas con discapacidad. Y firman Emanuel Civil Ya Oropesa, director general de Grupo Telereportaje, y Katia D'Artigues Borgar, presidenta de Yo También. Muy bien, pues si quieres firmar Katia, en estos momentos, para quienes siguen esta transmisión en vivo, pues lo estamos observando. Ahora, firmo yo. Y con eso queda lista esta alianza. Me da muchísimo gusto que formamos parte de este proyecto que sin duda toca vidas, cambia vidas, puede cambiar vidas. Y lo que toda la vida hemos dicho aquí en Telereportaje, ¿qué podemos hacer por los demás? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos servir? Que es nuestro signo aquí en Telereportaje, y como lo hemos dicho en otras ocasiones, lo venimos haciendo desde hace más de 65 años. Esto sin duda es una oportunidad también para nosotros, más allá de la labor que ya se realiza, de ir a un nicho específico a generar condiciones, a ayudar en lo que se pueda, para mejorar en lo que se pueda. Estamos muy contentos, Katia. Muchas gracias. Yo más. Muchísimas gracias. Esta alianza es nuestra primera alianza con un medio local, además un medio de la importancia de Telereportaje, y me da muchísimo gusto y te agradezco mucho que lo tomes así. Esta alianza fue idea tuya, ¿no? Y te lo agradezco mucho que no sea solamente para yo también voto, que ya tendremos tiempo para hablar de ello, sino que sea algo permanente que abraces y que además compartas con tu equipo para que sean un medio sensible a todo esto y un medio aliado de ello también. De hecho, hoy mismo empezamos con la capacitación importante, tener las herramientas para poder comunicar correctamente. Así es. Desde ahí empezamos. Las nueve de la mañana con ocho minutos. Rigoberto Hernández Tobilla es discapacitado visual. Envía saludos a Katia de Artilles. Muchas gracias. Yo estoy muy agradecido contigo, Katia, de estar esta mañana, de hablar de este tema que es sumamente importante. La primera minoría, nos comentas, donde nos implica a todos, porque de alguna manera todos en casa podemos tener a alguien con discapacidad y hay distintas vertientes de discapacidad. Pero bueno, es una realidad esto que se vive en todas las familias. Y encontrar mejores condiciones para ellos nos cambia la vida a todos, definitivamente. Entonces, estamos sumados muy contentos a este proyecto y bueno, a partir de ya estaremos presentándoles contenidos, visualizando temas y por supuesto el proyecto electoral a partir de marzo, de este marzo próximo, donde pues estaremos coadyuvando. Que sea este un tema importante para quienes quieran llegar a gobernar este estado. Que sea un tema que asuman y sea un tema en donde presenten, pues, iniciativas, presenten alternativas, pero también estamos conscientes que para que puedan ellos presentar estas iniciativas y estas alternativas deben de tener información suficiente, información, saber de lo que se está hablando. Porque muchas veces pudiera ser un tema de campaña, un tema para salir del paso, y no, lo que se busca aquí con esta alianza y bueno, en este proyecto de Yo También Voto es pues que se haga lo que se debe de hacer. Comprometerlos y luego darle seguimiento. Por supuesto. O sea, si los vamos a entrevistar, Emanuel, que como es la idea, los vamos a grabar. Y quien sea que llegue, porque la idea es entrevistarles a todos, pues vamos a darle seguimiento a lo que se comprometan, ¿no? Y además es bien importante el componente local. Yo no puedo llegar como chilanga, ¿no? A decir, yo le voy a preguntar esto a las personas candidatas. Es muy importante hablar con organizaciones locales y que ellas me digan cuáles son sus principales preocupaciones. Las dos de la mañana con diez minutos, Guadalupe Lanzurita dice que en los centros comerciales hay estacionamiento y hay exclusivo para personas con discapacidad, pero nadie respeta, se estacionan personas que no lo requieren. Creo debería haber por parte de los centros comerciales mayor atención, ser responsables y estar pendientes, no permitir que se estacione en estos lugares gente que no tenga algún problema de discapacidad, porque no lo hace nadie, ¿no? Lo que platicábamos, entonces nos damos cuenta, nos podemos incluso molestar, pero hasta ahí seguimos con nuestra dinámica y no hacemos algo más para decir, oigan, están ocupando un lugar que no corresponde. A mí me cuestiona mucho que a veces personas con discapacidad se tengan que estacionar en otros lugares mucho más lejanos a los accesos y lo hacen y atraviesan todos los obstáculos que se les van presentando y gente en perfecto estado que no tiene ninguna discapacidad física o mental, pues sí terminen en estos sitios, ocupando estos sitios que no deberían. La verdad que lamentable y penoso, ¿no? Sí, lamentable, penoso y te digo, es falta de una conciencia que tenemos que subrayar y que tratar de incorporar. Hay unas estampas, yo siempre he querido mandar a hacer de ellos también, que me gustaría ponerlas en todas las parabrisas de estas personas que detectas. Siendo, ¿en serio te quieres poner en mi lugar, no? Y dar datos, ¿no? Dar datos de lo que implica, por ejemplo, que una persona con discapacidad no pueda moverse, dar datos de una persona con discapacidad que le cuesta salir tanto, motriz, por ejemplo, sobre todo, ¿no? Pero también visual, auditiva, ¿no? Que le cuesta mucho trabajo salir y llega y no encuentra un lugar. Fíjate que luego a estas personas se les reclama o se les señala y te insultan, se enojan. Es como la respuesta inmediata, ¿no? ¿Qué cosas? Sí, sí, sí. Pues mira, hace falta mucha sensibilización, ¿no? Y empatía, ¿no? Empatía social. Las 9 de la mañana, 13 minutos. Katia Bartigues, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana y por poner este tema sobre la mesa. Es sumamente importante. Muchísimas gracias a ti, en serio, por este compromiso, por esta alianza y pues estaremos en contacto. Les invito a que entren a yo también punto MX. Ahí están nuestras redes sociales también. Y si saben de casos importantes, interesantes, además de contar la telereportaje también, pues también cuéntenos a nosotros. Nos interesa visibilizar cada vez más historias. Damaris Gómez Rivera, de la Fundación Chicpi, personas de talla baja en Tabasco, nos felicita por esta alianza, Coyún también dice, es excelente, y dice que pueden contar con ellos en lo que puedan aportar estas personas. Ahí nos dice esto. Muchas gracias, Damaris. Yo, Katia, de nueva cuenta, te agradezco. Y bueno, estaremos poniendo al tanto el auditorio de todas las acciones que vayamos realizando en torno a este proyecto. Muchas gracias. Gracias a ti. Es la periodista Katia de Artigas.